el burro baja tour maravillas de la baja tan 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 hoy la gaviota sebastián es bueno para ya se va sebastián ya no más ve el logo de baja tour burro y se deja venir de una ya sabe la hora que llegan aquí con calidad mira nomás mis amigos mira un camarón un cangrejo a ver amor yo quiero ver una foto de eso está casi transparente vamos a dejarlo al marco que se viva vente boncha vente hermoso no te lo vas a comer no te lo vas a comer vente amiguito aquí te vamos a dejar mira mira aquí disfrutando sebastián y esteban este bandido este bandido hijo las hace que se me hizo venir a disfrutar las maravillas de la baja con el buen juan carlos bien 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 miren mis amigos miren miren que chula aquí está aquí está la voladora la almeja voladora pásenle compañero te trae la mano un lenguado un lenguado que quiere ir al agua el lenguado quiero yo te metes a gente o no ya no ya sacamos uff uff nombre ok ok este es cayo de asia redondo cayo de asia redondo cayo de burra cayo de burra y cayo de medialuna cayo de medialuna de asia de asia ¿cuál es tu favorito? para mí este para mí es el de burra el de burra que chulada eh y esta es la parte del cayo redondo talón le decimos nosotros aquí el talón que es uff pura maravilla a ver cortale por favor aquí un pedacito vamos a probar naturalito esto se limpia así la quita el pelito así ajá se le abre por los laditos ok se le saca todo este pelito que limpio si 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 con agua de mar esta malita ok bueno y ya así mmmm 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 guau que nuestra agua esta limpia que chulada miren el lenguadito que esta fileteando nuestro amigo Juan Carlos así que no duden en venir y buscar nuestro amigo Juan Carlos Juan Carlos número de teléfono por favor 615 15 591 14 ok bienvenidos por whatsapp les encargo porque aquí donde estamos no hay señal así que puro whatsapp véngale disfruten esta gran aventura pesca cocina uff alegris sabor se pegue el burro para el mundo hasta que se me va a hacer probar esta niña esta no la he probado yo esta almejita a ver ven para acá ven para acá guapa vamos a ver Y son de harina ni me las calientes La famosa almeja reina ¿Verdad Juan Carlos? Así es, almeja reina La varía para el mundo Vámonos Wow Está carnosa Tiene el color similar a la ameja de chocolate Sí, muy intenso la anaranjada Bueno, les vamos a quitar la trompita Donde comen ellas Las vísceras La enjuagadita A ver A ver, a ver Le vamos a poner un reto a mi amor este día A ver El reto va a ser dejar a los dos cocineros que te cocinen algo Yo nomás voy a probar esta Yo nomás voy a probar esta No, es muy difícil que un cocinero deje de hacer algo Sí Sí, súper difícil Por eso es reto Tienes razón Juan Carlos Por eso es reto Mira Entre bombas La manguera No, pero es un gusto Es un gusto Es un gusto De verdad Yo me siento más que bendecido Y agradecido De estar disfrutando Aquí Con Juan Carlos En este maravilloso lugar De verdad Todo el día que nos tocó Sí Un día maravilloso Lo callamos para pescar Pero como siempre Siempre se puede Es que es pesca, no pizca Así es No, es que a veces sí A veces que te da un paseo Viene la gente y dice ¿Ya pescamos? ¿Ya pescaron? ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Sí, pero ahora Ahora sí puede Ahora era de paciencia Pues es que De hecho Te sabe más rico el taco Cuando le batallas Chilito serrano Dijo el marisquero Me acuerdo Me tardo mucho Por limpiarme Pero están a ver Coyito Que raro Que nomás Tiene ojos de un lado Alegria y sabor Salsa pibichu Del cenado Para el mundo Yo sé que ellos son Los cocineros Pero yo no me aguanté Ay caramba ¿Qué podemos hacer con esto? No sé amor ¿Qué podrás hacer? Darle poquita A la camarógrafa Claro que sí Ahí le va Esto es para la camarógrafa Tiene un chilito verde Cuidado El salón de sí ¿Está delicioso verde? Sí Está picosita Tenía mucha razón Juan Carlos Esa esmeja Esa esmeja Esa esmeja Mucho más rica Que otras que he probado No vamos a amenorar ninguna Porque cada una Tiene su propio sabor Pero que está rica Está rica Ahí me van a disculpar ¿No? Está muy cerca Esa esmeja Ahí está Qué frescura Y qué sabrosura Gracias a Dios Besos a la vida Y gracias al buen Juan Carlos El que no sabe Filetear cochitos Le dicen al amigo ¿Eh? ¿Eh? Es el cochito Maravilloso De la baja ¿Hacemos un asado? ¿Sí? ¿Cómo no? Vamos a hacer asado Con tu hígado Ese grande ¿Eh? Perfecto Claro que sí Conmigo Juan Carlos Yo me quité El gusanito De esa almeja Yo sé si Dio un poco De pelea Sí Apenas empezaban A ganar Lo bueno Pero pues ya Habíamos La idea Era sacar Nada más Lo que Nos íbamos a comer ¿A poco vamos a comer Tanto? Claro que sí Mira conejo Lo que te estás perdiendo Padrino Mira Este hígado Lo vamos a dejar Allá adentro Para que Va a estar Ok Ese se va a estar Con todo y todo Así miren Naturalito Con todo hígado Va directo a la brasa Porque la piel Es muy durita Se dora Se dora Y queda Delicioso Cocinado Por dentro Para la carnada Para la carnada Sí Porque mañana Tenemos trabajo Y no están viendo Un canal De comida China Asiática Que se come Los pescados Vivos Pero aquí Está delicioso Ese es el lenguado Bueno Vamos a atizar El olla Porque dicen Por ahí Que el que tenga hambre Que le atice Al hombre Bueno Vamos a hacer Una fogata Fíjate que Está Deliciosa La carne Yo he probado La chocolate Es la que nos llega Para la Baja Norte Y Esa no Casi no la mando Para allá Para La roja No Está muy rica La verdad Esa mi hermano Esta Qué onda Con esta niña Es similar Al calle De la Catarina Es similar Al calle De la Catarina Ya tenemos Cuchillos Para esto Tiene que ser Un cuchillo Más pequeño Aquí traigo Espérate ¿Seguro? No aquí Lo traigo Ahí está Ahí está El que es perico En cualquier lado El verde Dicen por ahí Este es el cajito Mira El cajito Parecido A la Catarina Sí Cada uno Tiene su textura Su sabor Esa es la famosa Mega chocolate Miren la diferencia Mis amigos Me quedo con esta Esta cuencha Se la vamos a regalar Un suscriptor El burro Baja tus Manda No se quedó allá Sí Yo quiero Aventarme el pulpo enamorado Para que lo probara Juan Carlos Pero no hay mantequilla Se lo puedo hacer Un pulpo zarandeado Sí Uf Bueno Ahí está El burro Chuloso Qué chulada Se nota Se nota la pasión Que le ponen Nuestro amigo Juan Carlos En su cocina Una de las maravillas De la baja Sur Dicen por acá Vamos a mandarle un saludo Al padrino Saludos tío George Saludos para el tío George Donde quiera que ande ahorita Quién sabe qué andar haciendo Donde anda en la nieve Creo Anda en el frío Anda en el frío Ahorita en nuestra Baja California Norte Está yendo frío Y a nosotros aquí disfrutando Las maravillas de la Baja Sur Con el amigo Juan Carlos Dicirlo Dicirlo Un pocochito Le está quitando lo que es la Vamos a La costillita La costillita La espinita Esa costillita Bien frita Hasta las espinas Te comes Tiene de cosito Se está aventando un kochimi El amigo Juan Carlos Ya pues lo ha probado Mucha gente Que ha venido con nosotros Ya Sí, sí, sí Yo este Me quedo babiando Cuando vienen El tío George Que cocinan con usted Y también La gente que va A mi cocina Me dicen ¿Sabes qué? Vienes que ir con Juan Carlos ¿No? Pues ya se nos hizo Si tardar Nuestro amigo ¿Limones? Yo se los traigo ¿Cuánto se ocupa? Dos Ahí le va Hay dos limones Sobolla borrada Aquí esto Ya más o menos Pelado ¿No? Le lavo la tabla de borrada Cortele Misha Pero en su casa Más fácil El chiltepín ¿El chiltepín? Seco Uff Yo soy amigo Del chiltepín Del puro Bello Sonora Hay bufet Señores Como dicen Hay tiro Que cuero Esa vajía Porque viene de Francia Como decía Un camarada Que trabajaba conmigo Si no le crean A Juan Carlos Y abajo dice Taiwán En las conchas Que le decía Yo Cuide los platos Cuide los platos Se los encargo No Para qué Si son de Taiwán Esta es la Esta cebolla Tiene dos lados ¿Eh? Si Tiene dos lados A ver Aprovechando un saludo Para la familia Martínez De Mexicali Partidas Que siempre nos visitan Cada año Por aquí Hasta dos veces Un saludo para ellos Para la gente bonita De Mexicali Y en especial A la familia Martínez Ok Vamos a ponerle El último detalle Ok Un chilito serrano Dijo el marisquero Vamos a tener que traer Al marisquero Al lencho 4x4 Para acá Para que conozcan Las maravillas De la baja Para que sepan Donde vive el lencho Saludos mis amigos Con mucho cariño Ya saben Hombre Que frescura Y que sabrosura Donde Saludos Encontramos un buen amigo Aquí que viene a disfrutar También En kayak Y nos tocó Conocerlo aquí Y con gusto Estamos disfrutando De su compañía Si Venimos Invadir su privateada Solito Chíjole Estaba solo Pero le va a ir bien No pues Si yo estoy acostado Y llega alguien Con cocina Pues si que vengan ¿Verdad? Así si se vale Si no Que no lleguen No tengo la cebolla Aquí ven ¿Eh? Si no Si 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 no corta No hay percusión No Aquí está Ya Mira Ah Este si me va a llevar Los dedos Aguas Ese está Regañón Los taloncitos Para abajo Taloncitos Abajo Esta que chula Miren mis amigos Papantla Tus hijos vuelan Mira Luis García Vente para acá padrino Otra vez a la baja Así te vamos a chiquear A ti El que venga para acá Ya sabes amigo Luis Aquí estamos esperando Acuérdate que no terminamos De altura Que el Quedó pendiente Quedó pendiente Aquí estuvo nuestro amigo Rubio Mojarra Por cuestiones de trabajo Y después del clima Así es Y no se pudo Pero aquí es más que bienvenido Él y el que va a ver Este video Así que ya saben Déjense venir Los chocolados Ya para que empiecen con el aperitivo Esta vaina va poniéndose bien acá Comida arte Pues en este maravilloso lugar Te cocinan estos grandes amigos Así que tienen que venir a disfrutar Tienes que dar un rol en la burra Esta es otra vez la burra al agua No la burra al trigo Mientras Mientras Brinca la liebre Ay amigos Venga tío Un saludo Haz volar tu vida Saludos 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 Miren Con esta manjarra Y los burritos Vamos a A pelar Miren 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 Ahí cuando se anime a venir con nosotros Este invitado Bienvenido Bienvenido Big Man Un placer Me gustaría conocerte igual Saludarte Ahora nos estamos aventando un pulpito a la Pipichu Asado Este pulpo viene recorriendo Desde la bella encenada Desde ya no lo trajimos Que ole Están tirando balazos Pues un gran saludo a toda la gente que le gusta la pesca Desde este maravilloso lugar Este es un pulpito baja allí y está él Miren Compartiendo cocina con nuestro amigo Juan Carlos Un honor de verdad Un honor Muchísimas gracias por la invitación nuevamente Juan Carlos Y esta gran aventura Inolvidable Vengan también ustedes y disfrútenla Ay que rico huele ese chile tatemadito Que padre sabor a salsa mexicana Para acompañar el cochito que vamos a asar ahorita Ay no lo más El burro baja tú Vengan y disfrútenlo Y ahorita viendo el pescado asado Todo el cochito Uff Uff ¿Qué le parece Juan Carlos? Está buen rico porque está bien cocido Está en tu punto pues Mmm Mmm Si agarrale la lavadora ahumadito De la misma bracita Yo soy pulpero Me encanta el pulpo En su punto Dijo Doña Ramona Que cada cocinero tiene su librito Un saludo para ellos Hasta un bello wasabi sinaloa Y la gato parado Vente para acá para irnos a echar un taco ¿Qué va a hacer mi amigo Juan Carlos? Pues vamos a ponerle las brasas A ver como nos queda Las brasas van a ser las buenas Mira nomás Naturalito Lo dejó con las No son vísceras lo que tienen Nada más le dejó El hígado Se va a dorar Por un lado Y luego por el otro Y vamos a disgustar Tan 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 Bueno pues Vamos a seguir disfrutando De los callitos Las almejitas Mientras está este Bombón Cosas de la vida Aquí ya disfrutando Y esperando este manjar Saludos a todas Todas esas personas Que van a ver Este video Y les recomendamos Que vengan Y disfruten De las maravillas De la baja Con nuestro amigo Juan Carlos Ea Tan 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 ¿Te falta poquito? Lo voy a dejar tantito más Ok Ya mire que está bien Me da cuenta que Como Este dice que ya está Vamos a ponerlo en la mesa Ya está el bebé Mientras calentamos Las tortillas Uy 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 Papantla Tus hijos huelan Uy Abuelita Soy tu Uy 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 Prueba Con una galleta Salada El hígado Uy Uy Vamos a probar el hígado Una foto Una foto Mira el hígado Mira El hígado El cuchito A ver Lo voy a chingar así naturalito Primero Ok Gracias Juan Carlos El burro Baja tour Maravillas de la baja Tan 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 Mira la montarraya Que hermosa Mira Mira que hermosa Que bonita Chula eh Gavilán 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 Que suelte y agarra No es Gavilán 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 Good cash Good food Good trip El burro Baja tour Maravillas de la baja ¡Ea! ¡Tan-tan-tan-tan!